El puro migrante musical, mi compa Mario, todo pa' delante Así es mi compa, las fortalezas de izquierda en mis textos Y va el saludo para el carnalito Arturito Vázquez Que radica ya no verlo en Washington Nacoyo, si yo me voyo, racozú, chico yo, y tuyo Sáñalo, ni chica, si yo, de pa' que es a tuyo Nacoyo, si yo me voyo, racozú, chico yo, y tuyo Sáñalo, ni chica, si yo, y aca que es a tuyo Nacoyo, cuando yo, y aca que es a tuyo Sáñalo, ni chica, si yo, y aca que es a tuyo Sáñalo, cuando yo, y aca que es a tuyo Sáñalo, cuando yo, y aca que es a tuyo Sáñalo, cuando yo, y aca que es a tuyo Este saludo va para mi gente En Santa Tuyo, con Javi Guerrero En la diga, en Santa María, California También va el saludo para mi compa, Juan Ramírez En la diga, allá en mi tengo a Chico Música Cuando yo, si yo, y a mi cerveza Nacaná, ni chica, si yo, y aca que es a tuyo Cuando yo, y aca que es a tuyo Si yo, y aca que es a tuyo Cachillo y cacho que vi, por tu vico señaló ni si casi o Chivas y bayi que vi, por tu vico señaló tu vica casi o Kwa kubi un chabanye, tu kwa nye nukumigoyo Chia kubi loyo, yokwa nasibali Kwa kubi un chabanye, tu kwa nye nukumigoyo Kwa kubi loyo, yokwa nasibali Kwa kubi un chabanye Kwa kubi un chabanye, tu kwa nye nukumigoyo